El proyecto de arreglo de calles y de cubrimiento de baches continúa en todas las áreas de Kansas City, un proyecto que estará vigente durante todo el verano. Cuando se trata de parchear, los equipos priorizan áreas con altas concentraciones de baches y altos volúmenes de tráfico, la cual es el factor principal. Otro factor es la gravedad del bache, qué tan grande, profundo y su ubicación. El clima y otros factores contribuyentes, como los cierres, pueden también causar una diferencia a la hora de priorizar las reparaciones. La División de Mantenimiento de Calles de Obras Públicas dijo que utiliza dos parcheadores en caliente, un sellador de grietas y los métodos tradicionales de parcheo en frío de lanzar y rodar para solucionar los baches de manera eficiente y más duradera. Si quieres reportar un bache cerca de tu casa, por favor llama al 311 o dirígete a la website que ves en pantalla. Yo soy Jessica Tejada para Univision, Kansas City. Jessica Tejada para Univision, Kansas City. Gracias por ver el video.